La propuesta que surgió del Consejo de Seguridad de reactivar el decreto de restricción del parrillero hombre en el cuadrante 12 fue denegada por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, así lo dio a conocer a CNC Noticias el comandante de la estación de policía, Mayor Julio Fernando Mora. Veamos. El oficial confirmó la decisión del alcalde y aclaró la función que desempeña el Consejo de Seguridad. Hay que ser claro con la comunidad. Nosotros, ordinariamente, mensualmente, se realiza un Consejo de Seguridad donde se analizan los temas delincuenciales, contravencionales, el mismo tema de prevención por parte de las instituciones del Estado frente al tema de criminalidad. En ese Consejo de Seguridad muchas veces se hacen propuestas con el fin de minimizar estos riesgos, pero al final la decisión la toma el jefe de policía, que es nuestro alcalde municipal. La propuesta del Consejo de Seguridad fue debidamente analizada por el alcalde, quien dejó instrucciones para realizar otras acciones que no sea la restricción del parrillero hombre. Después de haber analizado las propuestas que se llevaron del Consejo de Seguridad, se estableció que el tema del parrillero hombre en el corregimiento de Aguaclara no va, el apoyo total para la administración municipal y para nuestro alcalde como jefe de policía, pero sí vamos a diseñar, y es la instrucción que recibimos de él, vamos a diseñar otras estrategias tendientes a la prevención de la comisión de delitos en este sector. En vista de la decisión del alcalde, la Policía Nacional iniciará estrategias de seguridad en las urbanizaciones La Paz, El Paraíso, San Francisco, los corregimientos de Los Caimos, Aguaclara y Tres Esquinas. Vamos a dividir estos cuadrantes que sean cuadrantes mucho más pequeños, se asignó un comandante en grado de teniente para que lidere ese proceso allí, se le asignó un personal de ese personal que nos está apoyando nuevo acá en el municipio de Tuluá para que en este sector se focalice la problemática, se tenga en cuenta los hechos de criminalidad que se han presentado durante el año, pero que se ataquen esas estructuras que están generando esta problemática. Mayor Mora resaltó la importancia de que la comunidad denuncie cualquier caso delictivo para que la Policía Nacional pueda responder oportunamente. Lo importante también, y lo digo con mucho respeto, es que también la comunidad denuncie cualquier hecho que se pueda presentar en su barro, en su sector, en su cuadra, la llegada de personas extrañas, la ubicación de pronto en un momento dado, si ven llegar personas con casco cerrado, en una jurisdicción que se denuncie oportunamente al cuadrante, al CAI más cercano, eso es lo más importante, o si tiene un problema de fondo, porque puede haber personas que tienen problemas y nosotros no sabemos todos los problemas de los ciudadanos, que las personas denuncien que se acerque a la Policía, y no solo a la Policía Nacional, hay otros entes de control, como es la Fiscalía General de la Nación, la misma personería, la Casa de Justicia, y cualquier otro instrumento que nos ayude a minimizar los riesgos en la Comisión de Delitos.